¡Muy buenas noches señoras y señores! Esto es temas de actualidad y hoy ponemos encima de la mesa la gestación subrogada a debate. También conocida como maternidad subrogada, vientre de alquiler. Las asociaciones profesionales, leasé, colegio de abogados, colegio de médicos, partidos políticos, juristas, no tienen una postura unánime. Hoy en este programa plantearemos o formularemos preguntas como qué es la gestación subrogada. Cualquier mujer puede ser gestante, cualquier persona, cualquier pareja, heterosexual, gay, puede tener un niño por este sistema, y lo digo entre paréntesis porque no lo sé, de reproducción asistida. Las respuestas, como siempre a cargo de nuestros invitados, los verdaderos protagonistas de este espacio. Así que vamos ya con las presentaciones. Saludamos en primer lugar a Sara Ibáñez, médico de atención primaria en la zona de Miachaldea. Miachaldea, Gabón, buenas noches. Concretamente Sara, ¿cuál es un poco la labor que vienes desarrollando? Bueno, yo entré a trabajar en el centro piloto que hizo en aquel momento Saquidecha, el primero Saquidecha, en Hortuella, después de la explosión de los que murieron tantos niños de la escuela. Y entonces, desde esa época, un poco después que entré yo en el 84, ese centro nos hemos dedicado a la salud de las mujeres, salud reproductiva, porque salud es más amplio. Y yo siempre he trabajado en el campo de la planificación familiar y el control de embarazo. Entonces, bueno, he vivido bastante todo esto. Y has vivido también la evolución de la propia sociedad, de las mujeres y de los hombres, entiendo. Sí, yo en 1988, que fue cuando tuve mi primer hijo, a la vez que le daba pecho al niño, daba charlas por muchos sitios, después de trabajar y analizar, por encargo de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, lo que llamábamos las nuevas técnicas reproductivas. Han pasado muchos años, 28. Pues hoy nos ocupa otro de los temas, pero seguimos con las presentaciones. José Luis Neiro, médico ginecólogo. Gabón, buenas noches. Gabón. Colaboradora habitual de nuestra compañera Susana en el programa Objetivo Vizcaya. Hoy le traemos para este tema específico. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y a Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Ustedes ya la conocen, porque todos los meses con ella hablamos sobre los derechos de la mujer contra la violencia de género y por los derechos de la infancia. Gracias por estar con nosotros, Blanca. Ya sé que ayer volviste de Madrid. Dos días terribles. ¿Cuál, cuál? Dos días terribles. Dos días terribles. Que he tenido, sí. Te han tratado bien, ¿no? Sí, me han tratado bien. Pero saben poco. Me aguantan. Me aguantan. Al final me aguantan. ¿Qué hace día les queda? Tienes que ir a la capital del Estado para enseñarles un poco qué es lo que estamos trabajando aquí. Gestación subrogada. ¿Qué es? Es lo mismo que maternidad subrogada. Yo sé que a nadie le gusta el término de vientre, de alquiler, pero ¿en qué consiste exactamente? Esto es una primera intervención, porque yo creo que esto es una cuestión básica. Sara o el doctor Neiro, un tema más para los médicos. Bueno, no es un tema médico, yo creo, ya en este momento. Estamos hablando maternidad. Es que, claro, le llaman gestación subrogada para quitarle el papel de maternidad. Porque la palabra maternidad tiene un valor y un significado mucho mayor. Entonces, como en realidad, que luego hablaremos de ello, en mi opinión, se intenta devaluar la idea de maternidad y dejarla reducida a lo que se quiere, que es gestación única y exclusivamente. Entonces, es el caso en el que una mujer presta su capacidad de gestar a su cuerpo. Claro, porque no es solo el útero. En realidad, cuando estás embarazada, tienes todo tu cuerpo en torno a eso. O sea, es más que el útero. Porque cuando se habla de vientre de alquiler, queda solo como reducido al vientre. No, es todo. Para que otra mujer, pareja, pareja de hombres, pareja de mujeres, pueda tener un hijo, que además es curioso, no necesariamente, porque ese tema en el debate luego hablaremos, no necesariamente tiene por qué tener su carga genética, no tiene por qué ser sus propios genes. Hay todas las posibilidades. El abanico es muy amplio. ¿Más interrumpciones? ¿Completar un poquito esta primera...? Sí. Bueno, básicamente, lo que sucede, los especialistas en reproducción asistida distinguimos muchas situaciones. Sara, desde su perspectiva de atención primaria, ha metido en el mismo saco muchas cosas que creo yo que no es correcto, desde el punto de vista técnico, nada más, meter en el mismo saco. Hay que diferenciar muy claramente unas situaciones de otras. La maternidad subrogada es una gestación de sustitución que está orientada originalmente con las técnicas de reproducción asistida, que no son nuevas, efectivamente. Cuando empezamos en el 83, en este país, en fecundación in vitro, en animales, pues hasta el 88 que aparece, en la primera ley de reproducción asistida, había pasado muchísimas cosas. Bueno, pues la gestación subrogada, la maternidad subrogada, con una gestación de sustitución, pretende conseguir que una mujer, en cualquier estado civil que sea, que no puede gestar porque no tiene útero, porque se lo hemos extirpado, porque tenía un cáncer, porque tiene una malformación congénita, porque ha sufrido una enfermedad degenerativa que impide que su útero vuelva a funcionar, como siempre, o simplemente porque el embarazo le podría llevar a una estación terminal, porque tiene una insuficiencia cardíaca, una enfermedad respiratoria, una enfermedad autoinmune, pueda ser madre con sus propios ovocitos, con espermatozoides, evidentemente, teóricamente, de su pareja, a través de una situación de solidaridad que otra mujer presta. Lo que pasa es que, concebida así la técnica en origen, los expertos en reproducción asistida los hay de muchos tipos, y a partir de ahí ha habido diferentes evoluciones, no diré desviaciones, pero diferentes evoluciones. Por ejemplo, que no sea solamente una mujer, sino que sea un hombre el que quiera ser padre. Claro, claro. Entonces, cuando dos hombres, o un hombre, un hombre solo, o dos hombres solos quieren ser padres, y no quieren recurrir a la adopción, la única alternativa es que se haga inseminación artificial a una mujer que presta su capacidad, no ya gestacional, como decía la doctora antes, sino también su capacidad de concepción para quedarse embarazada y después gestar y luego entregar al niño. Por lo tanto, yo creo que no se puede mezclar en el mismo saco situaciones que, seguramente, por defecto técnico, pensamos que son la misma. Yo creo que no. Blanca, a partir de ahora, o sea, yo no hace falta que os dé la palabra, sino que podéis intervenir. Un poquito como queráis. Yo esto lo envolvamos como lo envolvamos, lo llamemos gestación, maternidad o lo que sea. Al final, es una mujer pobre, digo pobre, que presta su cuerpo para que otros tengan hijos y otras. ¿Que el debate se ha abierto en España? No por las mujeres, no por la mujer que ha tenido cáncer, que también no estoy de acuerdo con que lo haga a través de otro cuerpo, pero en realidad, en el fondo, es la venta de un cuerpo de las mujeres. Ya hay dos formas de venta del cuerpo de las mujeres, la prostitución y la maternidad subrogada, que además han empleado, y estoy ahora contigo, la maternidad, esos colectivos que están por este asunto, por aquello de ponerlo como un poco mejor. En realidad es alquilar el cuerpo de las mujeres para que otra pareja, de homosexuales o naturales o... O medio de pensionistas. O medio de pensionistas, tengan hijos. Y yo te comentaba el otro día, que a mí me alarmó muchísimo el dato, yo porque toda la edad que tengo, si no, lo hubiera hecho. 800 niños sirios, de 2 a 6 años, están perdidos porque sus padres no aparecen. O sea, no me digas a mí que eso no sería solidaridad. Si tú quieres ser padre, que lo comprendo perfectamente, que las parejas homosexuales quieran ser padres o quieran ser madres, tienes ahí unos niños que necesitan de la sociedad nacional. Ya, pero es que hablando de ese tema, o sea, fuera de este entorno, me decían, ya, pero sin tus genes. Y por una parte, o sea, la adopción es muy costosa, también, es muy costosa, también digo, es muy lenta, y para el que quiere que lleve sus genes, pues no le convence. Esto como... Hay situaciones que no se pueden mezclar. Para empezar, los expertos en reproducción asistida, que asesoramos en su día al legislador español, para que se promulgara la primera ley de reproducción asistida, que no es otra cosa que el embrión sobre el que se ha ido legislando después, ya en aquel momento, ya en el 88, o sea, yo recuerdo entre el 85 y el 87, ya sugeríamos que la gestación subrogada o la maternidad subrogada estuviera prohibida por ley. Precisamente para evitar una cosa que señalaba muy bien Blanca, que es la mercantilización. No es tanto que una mujer pobre, ¿verdad? Porque hay algunas mujeres que, digamos, se prestan a este servicio y no son nada pobres, tienen una vida perfectamente desahogada, han tenido hijos en los países... Pero es raro. No, no. ¿Que una mujer preste su cuerpo para que otro tenga un hijo? No es nada raro. Es más, es muy común, en este tema en concreto es muy común, que mujeres con una vida perfectamente establecida, con dos o tres o cuatro hijos, hagan una cuarta o quinta gestación como parte de la asistencia que se le presta a otra pareja. O sea, yo le tengo a mi niño, a mi niño, entre comillas, durante nueve meses... Y luego lo entrego. Y luego lo entrego. Y se acabó. Ese es el punto de la cuestión. Entonces, el asunto es que mezclar unas cosas con otras hace que hablemos de un totum rebutum muy impreciso, además muy equívoco y que podemos perpetuar una opinión muy a la ligera. Yo creo que eso no está bien, fundamentalmente porque los espectadores que ahora están teniendo la suerte de ver Tele7, yo creo que pretenden que desbrocemos un poco el camino. No estoy de acuerdo, porque además las estadísticas, así nos lo dicen, que no son siempre mujeres pobres, pero efectivamente es completamente distinta la situación de un varón como yo, con dinero o sin dinero, que quiere tener un hijo y recurre a esta técnica, a una pareja que ha sobrevivido a un cáncer, pongo por caso, y tiene la ilusión de ser madre y de ser padre, ¿verdad? Y antes del cáncer ha tenido dos o tres abortos porque no podía en función precisamente de su enfermedad. Son los casos completamente extremos. Son casos a analizar. Sí, Sara, adelante. Yo, por una parte, quería aclarar. O sea, yo he estado para venir aquí, he querido simplemente hacer un ejercicio que aconsejo a los televidentes que hagan, es entrar en Internet, ¿no? Poner gestación subrogada. ¿Qué es lo primero que aparece? Lo que más hay. Las empresas que se dedican a la gestación subrogada. Yo, cuando lo he leído, yo tenía una idea a priori, veía problemas en todo esto, y de hecho es complicado, pero cuando entras a ver las páginas web de las empresas de gestación subrogada es cuando ves la dimensión del negocio que hay. Porque empiezas a ver dónde se está, dónde se está yendo la gente, cómo se está haciendo, o sea, qué países, lo que está pasando ahora, la mayor parte de los países a los que se van en Europa es a Rusia, es a Ucrania, ha abierto Grecia también, aunque parece que mujeres griegas no hay muchas dispuestas, a pesar de la situación económica en la que están, y están incluso trasladando mujeres de Ucrania a Grecia, y eso en Europa. En India, en la India ha sido tremendo, en la India, ha habido una situación, incluso de granjas, hablan de donde las mujeres estaban ahí embarazadas. Pero es que mucho que nos estáis viendo, Sara, perdona, dirán, ¿y por qué se van fuera? Pues porque en España está prohibida. Bueno, no, no es eso solo, es que luego hablaré del tema. Sí, sí, está prohibido. ¿Me dejáis terminar? Sí, sí, creo que sí, que lo podéis faltar, pero está prohibido. Yo ya lo sé, no necesito que me lo digas, no sé, evidentemente, si no, no estaríamos aquí. No, no, pero el inciso lo he hecho un poco, porque digo, igual algunos dicen, ¿y por qué se van fuera? Bueno, eso sería, vamos a seguir luego con ello. Adelante, Sara. Entonces, en la India, en estos momentos, ha llegado una situación tal que el gobierno indio acaba de cerrar y ha dicho, únicamente para gente nacional, nacionales del país y además encima, con penas de cárcel, si se utiliza de una manera mercantil. En Tailandia están cerrando ya, porque ha habido unas situaciones tremendas. Ahora, ¿qué pasa? Que en América, es en México, y lo que tú estás contando, estás hablando de California, fundamentalmente. En California, ya, pero es el sitio donde más... No, 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 nuevamente te equivocas. No, mira, te voy a explicar. No, no, déjame, por favor. Metemos a Blanca en medio. Yo quiero simplemente decir que... Has dicho cosas que yo no he dicho. Tú no has nombrado California, pero es California... Pero tú dices que yo lo he dicho. Por eso te correcía. Bueno, vale, yo quería terminar de decir... Estaba dando un mapa para que la gente vea dónde se está yendo. Es que no empieza así, Sara, no empieza así. Vamos a ver, Internet, después de... En mi criterio, la revolución francesa es la mayor revolución que ha tenido la humanidad. No es malo per se. En Internet aparecen cosas muy buenas y cosas muy malas. Las empresas que se dedican a cualquier actividad se anuncian en Internet y eso no hace que sea peor o mejor su actividad. Yo no he dicho que sea peor. Estoy diciendo... Lo digo yo, lo digo yo. Y además, este tema no comienza en los países industrializar, no comienza en el sudeste asiático, comienza en Inglaterra y en Estados Unidos, que son dos de los países más avanzados del mundo. Y comienza con una intención... En Estados Unidos no, en California. California. En California. En diferentes estados de la Unión. En diferentes estados de la Unión. Hay estados que están prohibidos, ¿eh? Sí, pero en otros no. Excepto en California. En muchos otros, no, no, en California y en el estado de Nueva York y en el estado de Massachusetts están perfectamente aprobados y son perfectamente lícitos. O sea, gente de Euskadi y de España ha ido sobre todo a Estados Unidos, entiendo que... Bueno, que cuesta unos 150.000 euros. Independientemente de lo que cueste. Y que es donde le dan más garantías de algo que hablaremos, que es sobre todo a la hora de inscribir al futuro, al hijo en el registro civil. Hay una alteración digamos del código civil muy sencilla que permite a los padres inscribirlos. El problema no es ese. El problema es que el legislador español ya previó que podría mercantilizarse la actividad y para evitar la mercantilización incluso se abrieron expedientes disciplinarios, expedientes con amenaza de cierre de clínicas de reproducción existida cuando en los años últimos de los 80 y primeros de los 90 se, digamos, compensaba económicamente no ya a las madres de alquiler que no hay, que no ha habido nunca en España, sino a las donantes de ovocitos. Precisamente porque había un dinero que como compensación se daba igual que a los donantes de semen a los donantes de óvulos. Lo que se pretendió por parte del legislador y yo creo que estuvo bien y estuvimos todos los expertos en reproducción existida de acuerdo fue prohibir la maternidad subrogada precisamente para evitar la mercantilización. Es la situación en la que nos encontramos pero llevando el oro. Estados Unidos en California si se van y aquí hemos conocido muchos famosos que tienen dinero no hemos conocido familias que no tienen dinero sino que tienen dinero permíteme un momento van a California porque en California automáticamente al nacer el niño le registran y a él como padre y al otro no sé como segundo padre no sé cómo era esto le registran como padre al que recoge el niño de alguna forma. Aquí hay una cosa que se nos pasa a la madre a la mujer estamos hablando que aquí quien ha abierto en España el debate no son los hombres y mujeres no son los matrimonios que tienen cáncer ella permíteme terminar aquí el debate lo ha abierto el jugador del Real Madrid lo ha abierto Bosé esto lo ha abierto a partir de ahí Miguel Bosé y muchos otros famosos y la movida perdóname que la movida que hay en España son este grupo de parejas homosexuales tenemos uno en Euskadi Maroto me parece que es y ha sido Maroto el que lo ha sacado fuera porque eso estaba un poco escondido y se estaba haciendo escondidas aunque luego venían con los niños y nadie sabíamos si venían adoptados a mí no se me hubiera ocurrido nunca pensar que todos estos lo habían hecho así pero esto no es lo tuyo por ejemplo en la India dice una amiga mía con mucha gracia pero el tema es muy triste que en un momento en el que porque un día yo la dije oye compro yo en un supermercado que no vamos a hacer publicidad ¿no? estamos en familia me ha hecho bueno en un corte inglés un buen día hace años fui y encontré gallinos en libertad a mí estos huevos me gustan con el nombre que tiene y son los que uso la empresa gallinos en libertad y el huevo o sea sí es una granja que hay en Galicia que luego me he enterado bien me he informado bien se llama gallinas en libertad ¿no? y como me gustó el título son los huevos que después de años los sigo usando son muy buenos por cierto luego te cuento lo de Goistini de Baracán y entonces esta amiga un día le dije un día le dije hablando así dice chica es que ya no no se puede ir a la plaza porque yo antes iba a la plaza a comprarlos a las aldeanas ¿no? y digo yo pues mira yo he comprado en el corte inglés unos huevos que se llaman gallinas en libertad que son buenísimos pero además y entonces ella como ejemplo estoy hablando de maternidad subrogada sí pero te lo pongo como ejemplo también porque la gente también las cosas son muy dramáticas pero hay que darles un poco y entonces en el Congreso de los Diputados que nos llamaron como expertas a las dos ella pidió ya estábamos de acuerdo que esto se incluyera como violencia de género ¿no? y ella lo propuso y contó mi ejemplo de las gallinas en libertad y dijo cuando en España estamos buscando y si yo conozco una feminista que me ha enseñado a buscar huevos de gallinas en libertad que es una granja abierta que hay en Galicia y además que tienen logo con las cajas que dan de que puedes dar ideas de que hacer con las cajas de cartón de como para reciclar para reciclar y tal y yo cada premio que nos den al que se le ocurre la idea ese premio se invierte no en ti sino en un árbol más para que tenga sombra la gallina ya te explico todo esto las diputadas quedaron alucinadas y sin embargo vamos a la India los contertulios de tu programa también vamos a la India que es lo que has puesto y tienes toda la razón son granjas donde se instalan las mujeres que se ofrecen que se las paga ahí ha vuelto al tema viven los nueve meses pero el día que da luz la echan ya no la cuidan un día más y no salen ni de paseo paseo por la granja nada más y las tienen controladas seguramente que medicinalmente y todo el rollo pero controladas presas por decirlo de alguna manera y luego o sea se ha creado una empresa porque a estas mujeres me imagino que en caso de pagarlas le pagaran muy poco hay problemas pero bueno a estas mujeres las pagas un poco en la India se tuvo que en la India hay un problema cultural de base mucho más importante que este que es puramente puntual en la India en la India se llegó a prohibir a los ginecólogos por ley informar ecográficamente del sexo del niño que iba a nacer niño o niña para que no se abortara la gestación en función del sexo porque tener un niño o una niña suponía para la familia la quiebra la quiebra económica para dos o tres generaciones porque tener una niña suponía que había que dotarla y eso suponía tener que comprar cinco o seis vacas que podía ser el dinero que necesitaba la familia durante dos o tres generaciones que quiere esto decir que la India no es paradigma de lo que sucede en Occidente y es un ejemplo que yo creo que para este tema está traído por los pelos porque tiene unos problemas que no tienen nada que ver con los de Occidente y donde estamos hablando es de España y en España la situación es absolutamente cerrada yo voy a volver a España yo quiero hablar yo quería un poco por ejemplo vamos a coger como referencia lo que pasa en el Reino Unido el Reino Unido tiene una legislación bastante restrictiva y con el tema no sí Reino Unido no tiene ninguna legislación sí tiene una legislación de hecho tiene la mujer el derecho de retracto el derecho de retracto lo tiene te equivocas te equivocas que el Reino después de nacer el niño voy 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 me dejas terminar estoy hablando yo por favor o sea de verdad yo no sé a ver Sara luego tú hablas vale tú eres un experto en la televisión yo no yo soy una no no ahora se equivocaba espera vamos por partes Sara en Reino Unido puede haber una madre gestora a ver una mujer gestante sí el tema es que en una por ejemplo el detalle que a mí me parece que es un detalle muy importante es que la mujer en el Reino Unido la mujer gestante tiene después del parto seis semanas para decidir si entrega al niño o no le entrega y eso es para mí ya una restricción fundamental o sea nadie va a ir allí en esas condiciones no vaya a ser y la realidad son los datos el año pasado o sea los datos que están publicados que yo he mirado es para venir aquí he estado buscando los datos de un entorno a doscientos sesenta niños que habían nacido en esas condiciones en el año creo que el dos mil quince o dos mil dieciséis en el Reino Unido la mayoría habían nacido en el extranjero no en el Reino Unido o sea resulta que si había sido doscientos sesenta en el extranjero eran doscientos cincuenta entonces ¿qué es lo que está demostrando ahí? para mí me parece el resto de la legislación es que ya eso es restrictivo en sí mismo que la mujer pueda en el último momento cuando ya ha sido el niño cambiar de opinión y eso se da en el Reino Unido pero eso os parece bien o os parece mal Cristina en el Reino Unido no hay legislación en reproducción asistida porque hace ya muchos años desde los años ochenta crearon una cosa que se llama la autoridad máxima para la reproducción asistida y esa autoridad se reúne es un consejo multidisciplinar formado por abogados periodistas expertos en derecho civil expertos en derecho sucesorio médicos de reproducción asistida biólogos de la reproducción farmacéuticos o sea pero que profundizan en un tema muy concreto que se plantea por parte de expertos o por parte de determinada parte de la población o por parte de una asociación de activismo feminista por ejemplo con un problema van a la autoridad y dicen oiga esto está sin resolver entonces la autoridad recoge la información reúne información de otros expertos se cierran en un chiringuito durante veinticinco o treinta y cinco días y al final paren un documento para resolver ese problema concreto esto es lo que le decíamos nosotros al legislador español que a través de lo que en España es la comisión nacional de la reproducción asistida se puedan estudiar casos particularmente concretos que seguramente están alejados de la reproducción asistida porque si yo como varón solo sin pareja quiero tener un niño eso no tiene nada que ver con la reproducción asistida eso no la reproducción asistida es tu derecho de paternidad bueno mi derecho o no bueno eso es otro mi deseo mi deseo pero la situación legal aquí ahora es de prohibición es mejor habría que regularlo esto es un poco la pregunta está regulado está regulado que no está regulado está regulado que no desde el año 2006 desde 1988 vale desde la última pero luego la última legislación la que no en vigor eso es desde el artículo 10 en el 2006 más contundentemente está regulado que no prohibido eso es ni por la sanidad pública ni por la privada no no se puede hacer en España pero volviendo a esta reflexión o sea que las gallinas las dejamos en libertad y a las mujeres las metemos en granjas a mi me parece que fuera de todas las técnicas que puedan ser de producción que aquí hay dos una doctora y un doctor yo como como ser humano como exclusivamente como feminista al final es el cuerpo de una mujer que se alquila para que una pareja que no puede tener hijos que puede y debería adoptar que sería fantástico que adoptara puedan decir soy papá y soy mamá o soy papá y papá que es lo que o mamá y mamá o mamá y mamá a mi eso me parece terrible pero vamos a pensar también en los niños que es el tema que están dejando fuera del debate se está hablando de ellos o de ellas y no se está hablando de los niños tener un niño que nace en estas condiciones que el día de mañana todos los niños tienen derecho a saber además la ley de protección a la infancia dice que a partir de los 12 años creo el niño tiene derecho a conocer sus orígenes primero por su estado por su genética y por lo que sea pero tiene derecho a que se le explique cuáles son sus orígenes y un niño piensa con 12 años hombre mi madre me vendió o sea a mi madre la compraron y este que dice primero es ¿quién es mi madre? bueno ¿quién es mi madre? cuando ya descubres no es que tu madre fue alguien que se la alquiló y que tal o sea mi madre se dejó alquilar se dejó comprar para tenerme a mí pero es que luego este que está aquí que es mi padre o esta que está aquí que es mi madre o mi padre padre o mi madre madre es que resulta que han pagado o sea me han comprado entonces o visto de otra forma tenían tantas ganas de tenerme me querían tanto que han pagado eso es la parte buena quiero decir es que yo quiero ya yo quiero posicionar pero pero lo que dice lo que dice Blanca lo que dice Blanca no está en cuenta de al final Yolanda el niño el niño y el ser adulto después que será la sensación que le queda es que él existe por dinero o sea eso tiene que hay una mujer ahí de todas las maneras hay una mujer ahí que ha vendido su cuerpo para nacer él o sea mi madre me ha vendido en el sentido de lo que dice Blanca Estrella hay una cuestión que no se puede dejar de dilucidar fíjate por ejemplo ella dice que desde los 12 años desde que no veo mucho caso visto en el debate de esa ley no me acuerdo si son 12 años es que el legislador español reconoce la figura del menor maduro un chico de más de 12 años se le reconoce menor maduro para determinadas cosas para por ejemplo ser consultado sobre un tratamiento médico para determinadas cosas aunque no te puedes casar hasta los 15 años y aunque tener relaciones sexuales con una menor de edad es siempre un delito afortunadamente aunque sean consentidas para determinadas cosas al chico de 12 años o más hay que consultarle bueno sobre el origen biológico tenemos un antecedente Suecia hace unos años legisló a favor de que los nacidos mediante inseminación artificial con semen de donante por ejemplo de mujeres solas tuvieran derecho de conocer su origen biológico de tal manera que el chico que ha nacido fruto del deseo de una madre sola por ejemplo y recurre en Estocolmo al banco de semen del doctor Pérez o a una gestación subrogada pero con inseminación artificial con semen de donante no había gestación subrogada estamos hablando del origen biológico ese chico tiene derecho a ir al médico que trató a su madre al ginecólogo y decirle oiga me quiere dar usted la afiliación del donante con cuyo semen inseminaron a mi madre pero eso es un error no solamente fue un error sino que se acabó la inseminación artificial en todos los centros de reproducción de actividad de todo Suecia ya no se hace ¿cuál es el asunto? pero para que lo entienda la gente porque ese niño se presenta luego en la casa del donante del que fue donante 20 años soy tu hijo no no de eso nada donante voluntario además igual que no ha percibido nada no eres mi hijo yo soy tu padre yo soy tu hijo ¿cuál es el asunto? ¿cuál es el asunto? que fíjate fíjate a dónde llega la legislación del buenismo en Suecia pretendiendo ser más papistas que el papa avanzaron tanto que le cercenaron la posibilidad de ser madres a mujeres con bajos niveles económicos porque las ricas suecas se toman el ferry de Malmö a Copenhague que es Dinamarca y en dos horas y cuartos se ven a la consulta de un ginecólogo danés que les hace una inseminación artificial y vuelven preñadas a su país esto solo lo pueden hacer las ricas antes las suecas pobres también ahora ya no que era lo mismo que pasaba con el aborto hace años claro en esta mesa también lo hemos hablado las milbaeñas se iban a Londres por lo tanto la que podía se iba a Londres la que podía pagarse el viaje y poder pagarlo por lo tanto ahora no vayamos a abrir una espita con una legislación que pretendemos que sea muy permisiva cuando lo que estamos haciendo es facultar que solo las ricas tengan acceso a ¿me explico? es que vamos a ver una mujer que va a alquilar su cuerpo es que lo va a hacer gratis o sea es que encima que lo que ha dicho nueve meses que no es el vientre o el útero es que es el cuerpo y la cabeza nueve meses de embarazo lo va a hacer por nada es que yo le diría hija eres tonta aparte que diga no lo hagas porque estás alquilando un cuerpo como mujer y denigas a las mujeres hay mujeres solidarias pero no mira yo he conocido yo he conocido hay gente solidaria que dona parte de su vida he conocido un caso yo conozco muchos más bueno yo he conocido un caso de una hermana a otra hermana bueno solidaridad mayor pero eso es como quien dona un riñón al hermano al hijo no te voy a decir todos los días hay gente que se presenta en el hospital de cruces y dice vengo a donar un riñón pero usted tiene algún familiar no pero he visto en la tele que se acepta hay gente muy solidaria pero en los países donde está regulado en muchos países como en Canadá por ejemplo pues está regulado la gestación subrogada y tiene que ser de manera altruista claro pero en realidad en realidad se le paga a la mujer los gastos que ha desencadenado ese hecho de embarazo estaría bueno claro pero en las cantidades ya empiezan pasa un poco también como los óvulos de donante también se paga una cantidad a la mujer por las molestias ocasionadas pero llega un momento en que si son 20.000 euros los que va a cobrar una mujer en Canadá por la gestación o los mil o mil y algo que se pueda estar pagando aquí por la donación de óvulos para muchas mujeres eso es un dinero necesario ese caso que estás comentando era en Canadá el de Canadá y porque no hacemos una legislación como la de Canadá pero es que en realidad es a lo que vamos al final realmente no es altruista porque va a haber yo lo que veo es que va a haber muchas mujeres no es un prejuicio estás prejuzgando la que tú solidaridad de muchas mujeres yo le siento la solidaridad de muchas mujeres a las que tú agredes diciéndoles que no son altruistas yo no agredo a nadie yo estoy diciendo la realidad yo estoy trabajando en la zona minera me sorprende terriblemente que no consideres que pueda haber mujeres altruistas yo no he dicho eso has dicho que no es altruismo no porque en el fondo va a haber muchas mujeres que lo van a hacer por necesidad y otras por altruismo algunas por altruismo la mayoría por necesidad me alegro de que lo reconozca y además hay otra cuestión en todo esto que no se está teniendo en ningún sitio ni en cuenta los derechos de la mujer gestante la mujer gestante es como un trapo si vais leyendo lo que está publicado lo que ofrece cuando lees las empresas porque las empresas sí que es importante no son anuncios solamente que lees en internet ha habido un congreso en Madrid tienen una potencia económica una potencia económica mundial e incluso transnacional o sea no estamos hablando de uno que ha puesto un chiringuito estamos hablando de empresas potentes en las que el cuerpo de la mujer no está para nada sus derechos no existen no existen y precisamente está habiendo muchos problemas no es cierto eso claro que no existen porque nadie está contando de los derechos de ella hay una serie de cuestiones de tipo de seguro que cuánto vale si pierde una trompa cuánto vale si se muere esas cosas debe tener derechos luego cuando el niño como estábamos hablando aquí nada no tiene ninguno salvo salvo el caso inglés de Reino Unido que ella puede tener el derecho al retracto y lo que está pasando es que nadie por tanto va a hacer una gestión a Reino Unido al día siguiente de dar a luz si te he visto no me acuerdo pero hablamos de la solidaridad hombre pues entonces podemos estar diciendo que la prostitución no está legalizada en España está condenado el cliente lo que no está condenado es la prostituta cuando hablamos de solidaridad bueno pues entonces y el proxeneta y la organización pues estará condenado pero existir existe pero vamos a pero si hablamos de solidaridad para apoyar esto vamos a hablar si yo ni lo apoyo digo que no me parece bien que una mujer niegue en público el altruismo de muchas mujeres que yo conozco que solidariamente ofertan con altruismo la posibilidad de gestar por ejemplo su cuarto embarazo para ayudar a su hermana a una prima o maroto o la de la moto bueno eso me parece injusto yo no sería capaz de juzgar que todas las mujeres no son solidarias si me permites reniego de esa solidaridad o sea que una mujer ponga su cuerpo o en venta en alquiler o en préstamo reniego esa solidaridad eso es el uso del cuerpo de una mujer para satisfacer a otros ajenos extrañas pero bueno si es que hablamos perdíme un momentito si hablamos de solidaridad que alguna persona done la mitad de su hígado me parece perfectamente solidario y altruista porque además va a pasar las de Caín permíteme que no es lo mismo porque es un niño que nace que estamos olvidando al niño o a la niña es un niño que nace de otra mujer ¿cómo lo voy a olvidar si me gano la vida de una revolución asistida? permíteme si hablamos de solidaridad entonces las prostitutas hacen un gran trabajo solidario prestan solidariamente su cuerpo no porque hombre como que no hablamos de solidaridad de prestar el cuerpo de una mujer para gestar que es tremendo y hablo del cuerpo de una mujer para prestar un tío satisfaga sus necesidades a mí me parece un tío o una tía porque hay prostitución masculina y femenina de todas las maneras me parece profundamente injusto e impreciso y además reduccionista que compares la solidaridad de las mujeres con la prostitución a mí me parece aberrante la solidaridad en prestar tu cuerpo para dar a luz a un niño que lo pierdes que lo das y de la misma manera que tú opinas que eso te parece mal a mí me parece mal que tú lo compares con la prostitución me parece fatal es que se ha hablado de solidaridad yo la que he metido la cuña para hacer ahí la compuesta sobre todo porque las prostitutas que yo conozco son todas muy honorables si hablamos de prestar en el cuerpo yo fíjate las mujeres constantes son muy honorables claro y no es cuestión pero si hablamos de que prestar el cuerpo de las mujeres para dar hijos para otros pues hablo del cuerpo de las mujeres para dar satisfacción sexual a otros al final es el cuerpo de la mujer que está en venta y al final es satisfacer un deseo exactamente que es el deseo de paternidad maternidad por eso me alegra mucho que coincidamos en que hicimos bien los viejos del lugar en prohibirlo cuando nosotros no lo prohibimos nosotros sugerimos que el legislador lo prohibiera y a día de hoy como dice Blanca Estrella sigue estando prohibido pero me parece que el debate a nivel político se va a reabrir se abrirá lo que se quiera y habrá intereses políticos como lo hay en todo se abrirá lo que se quiera pero no se ha dicho ninguna palabra diferente que la que actualmente está en vigor que es la prohibición absoluta de la gestación subrogada en los términos que actualmente están desarrollándose en el mundo en el cierto mundo yo de todas formas lo que sí tengo es la tranquilidad y la seguridad porque este debate yo lo llevo al Congreso igual que mi amiga que además es la la directora del Máster de Violencia de Geno de la UNED la de la gallina sin libertad sin libertad sin libertad sin libertad a la gallega a mí me lo contó me dice ¿qué te parece que haga? además fue ella y luego yo yo al día siguiente me parece fantástico y me contaron las diputadas y el diputado que había un hombre en esa comisión que lo presentó con mucha gracia además les entró lo que tengo la garantía yo he hablado con todos los grupos políticos lo he presentado en la subcomisión de violencia de género y lo he incluido como violencia de género la utilización del cuerpo de las mujeres en este caso como violencia de género incluido también la prostitución la trata de blancas o sea de agresiones sexuales se va a hacer una ley de violencia de género en la cual se incluyen y de negras Boko Haram Boko Haram no trafica con blancas trafica con negras se trata es que se trata de blancas se trata de mujeres la trata de mujeres no me da igual pero se todos sabemos lo que es porque además encima yo también en el congreso saqué a relucir eso digo qué poca respuesta ha dado el mundo a la bestialidad que está haciendo el Bacará que dije yo no sé cómo se llama Boko Haram Boko Haram Bacará como se llama en un americano y además estamos yo creo que todo un poco de acuerdo y el otro día hablamos en el debate que poca respuesta a eso ninguno tengo la garantía que los grupos políticos allí en esa subcomisión que eran todos este debate ya lo han tenido el debate es si lo incluyen como violencia de género o no eso es otra cosa que posiblemente pero que desde luego no están por la labor o sea iría en igualdad en la comisión de igualdad está en la comisión de igualdad donde se ha creado la subcomisión de violencia de género para el pacto de Estado y es importante que esté en la comisión de igualdad o en la de violencia de género porque es que yo no creo que sea no, es que la comisión es de igualdad entonces en la comisión de igualdad se crea la subcomisión pero solamente esa subcomisión se cerrará en cuanto acabe se crea una subcomisión de estudio y de debate de violencia de género para el pacto de Estado exactamente y ayer lo que hemos tenido lo que nos pasa es que en la comisión de igualdad tenemos mujeres tanto del Partido Social la representante del Partido Popular que es la diputada gallega que es muy activa en los temas de derechos de las mujeres y de la infancia y tenemos también la diputada del PSOE María Ángeles que también es muy activa y son ellas las que han promovido y han provocado esto pero eso está en el tema de la igualdad ni siquiera hubiera estado y los otros grupos los nuevos de Ciudadanos y Podemos no están pues en su comisión para mí Ciudadanos y Podemos estaba a mi lado estaba la de Podemos y un poco alejada pero como si no no, no, no hablando de partidos políticos creo que Ciudadanos es el único partido que se ha manifestado a nivel de partido a favor de la gestación subrogada a favor de hay mucho hombre rico por ahí importante pues lo van a tener tanto y tal que hay que ganárselo esto es como lo de los juicios rápidos hay que meterse los divorcios express cuando uno va a ser solamente quería matizar que el Parlamento Europeo ya se ha posicionado en contra de la gestación subrogada que luego Francia es un país que está claramente en contra Alemania también Noruega y Suecia también luego hay países que no han hablado ni a favor ni en contra como puede ser los Países Bajos Holanda y así pero bueno que en principio parece que la línea del Parlamento Europeo es en contra de la gestación subrogada porque yo pienso una cosa además que si se hiciera una legislación se puede hacer una legislación que se intente muy garantista pero el problema que tenemos es que ya lo hemos vivido en otros casos que puede ser o bien una situación una legislación muy garantista como puede pasar en el caso inglés que en la práctica haya poca gente que pueda acogerse a ella que a lo mejor si puede ser acogerse a ella pues mujeres que sea una mujer que se ha quedado sin útero cosas de este tipo pero luego en la práctica a mí lo que me da miedo es que ese tipo de legislación garantista no sea tan garantista en la práctica y que haya cantidad de clínicas privadas que utilizando diferentes subterjuicios bueno sistemas legales para poderlo colar empecemos a ser un país en el que la gente venga a hacer gestación subrogada como es el caso por ejemplo en Marbella hay algunas clínicas de reproducción asistida a la que acuden sobre todo por ejemplo mujeres ricas árabes a las que se les está dando los óvulos de las mujeres españolas eso sucede con los abortos en algunos países europeos que no aceptan la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y se hacen en España y eso sí que sigue sucediendo continuadamente en contra de los derechos individuales pero fíjate no sucederá el tema del negocio está latente y no sucederá no sucederá fundamentalmente porque los expertos en reproducción asistida distinguimos dos situaciones claramente claramente que seguramente el gran público los que no son expertos los meten en el mismo saco pero yo insisto los expertos en reproducción asistida consideramos de una parte aquella mujer concreta que por circunstancias patológicas por situaciones de futuro o por situaciones de pasado no puede gestar porque no tiene útero porque ha tenido un cáncer que vaya a recoger un niño en Siria voy 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 de otras situaciones completamente distintas que tienen que ver con que yo decida ser padre ahora y como no tengo mujer me voy a un país eso no tiene nada que ver por eso el legislador ni garantista ni historias no hizo ninguna legislación lo que hizo fue la gestación queda prohibida en España no pusieron ningún matiz no dijeron nada dijeron la gestación surrogada está prohibida en España punto pelota entonces solo llega a los ricos volvemos otra vez y a los famosos que tienen capacidad para irse al extranjero pero esto no es así esto no es así no la suspensión la prohibición es que no es verdad lo que dices perdóname la prohibición de la gestación surrogada no la faculta solo a los ricos no los ricos viajan con legislación o sin legislación los ricos viajan y hacen lo que les da la gana en la medida en que tienen dinero para hacerlo y quien no tiene dinero no lo puede hacer exacto aunque tenga un deseo supremo de ser padre o madre exacto aunque sea un deseo supremo pero eso es una consideración demagógica que no tiene nada que ver con la legislación porque la legislación se lo prohíbe a los ricos y a los pobres Blanca te había interrumpido sí bueno lo que lo que esperamos es que este debate se cierre o sea es que no se va a presentar ninguna ley simplemente se mantiene se tiene que mantener la del 2006 que es una ley para ricos sería en caso de ganar el debate que ya no lo va a ganar sería una ley para ricos porque claro que va a decir que una mujer española va a prestar gratuitamente su cuerpo va a aguantar esos nueve meses pero es que hemos tenido hijos sabemos lo que lo que significa esos nueve meses ese cambio además que se te transforma o engordas o adelgazas o se te cambia el cuerpo pues nada así por la cara excepto el caso que yo sí que conozco de una hermana a otra hermana que se hizo esos casos siempre va a haber eso que se hizo además me parece que se hizo legal o sea no sé no sé cómo decirte pero yo sigo insistiendo sigo insistiendo en España fue ilegal si fue en España fue ilegal no te lo sé decir yo sí yo sí en España fue ilegal conozco una familia pero que no les he preguntado porque no más pero yo te aseguro que fue el margen de la ley seguramente pero siempre fue el que le dio el cuerpo de una mujer entre hermanas me da igual es que además encima quien lo ha hecho en California y en la India que los conocemos que tienen mucho dinero ya van por el tercer hijo como tienen dinero pues el que más da con tres hijos ni cuatro o sea alquilar cuatro mujeres o cinco es que encima hacen salir en televisión salen en televisión a decir bueno fulano se ha dado de baja porque hay ya no sé dónde a recoger unos niños unos vientres de alquiler lo dicen tranquilamente y se vienen y ponen a trabajar le felicito a todo el mundo porque es padre y luego tiene derecho a la baja por paternidad o maternidad también les han dado sí sí y además lo venden en sus programas de televisión vamos como una gran hazaña fíjate que que macos el tío pero a mí me las cuentan yo tampoco los veo para mí me lo cuentan y me cuentan quiénes tienes quintas versiones además me llaman pon tal cadena y te fías de las quintas versiones no me fío de lo que me cuentan me tranquilizas mucho pero luego salen en revistas salen en revistas también diciéndolo y enseñando te metes en internet que a mí me lo hacen en la asociación y dicen mira ayer ha pasado esto y me lo pasan y lo veo lo mismo pero me llaman pues por ejemplo ese tío que tú y yo hablamos muchas veces que no puedo decir su nombre porque lo tengo prohibido que hace un programa de infancia en televisión y que sientan los niños en sus rodillas y que era un pederasta que se libró porque la ley la cambiaron y quitaron el delito de pederasta en el código penal duró un año esa retirada del código todos lo sabemos ¿no? no, no, no pues un tío no lo puede decir luego te lo cuento a ver María buenísima me estás dejando porque ya hubo juicio porque le acusé te lo mandaron le acusé bueno vamos a retomar el tema por favor por favor a mí si se va a convertir esto en un programa de corazón porque me levanto y me voy quiero decir todo lo que es divertido y además a la gente entre las gallinas entre las gallinas entre las gallinas en libertad que tú has dicho que tú no me has hecho yo tampoco pero es que me llama gente y me dice oye pon tal esto porque está pasando qué barbaridad no lo vi este rollo pero lo vi al día siguiente televisión como el padre o sea fíjate el gran padre el solidario el boy fíjate pero a ver el tema de gestación subrogada la adopción como alternativa a la gestación subrogada eso es donde hay que entrar eso es pero por qué funciona tan mal en mi opinión claro y visto desde fuera tan garantista tan largo tan largo y garantista para con el niño los derechos del niño ya va a ser que estos futuros padres en adopción sean malos que también hay casos pero bueno el asunto el asunto es que habría que por una parte que parece que es ciudadano si lo que decíais que lo ha llevado al parlamento lo quiere presentar en el parlamento en el parlamento español y por eso ha salido el tema más luego el que parece que hay un gran interés de negocio detrás eso está claro porque si no no hubiera habido me refiero de las empresas no hubiera habido lo que ha habido en Madrid que es curioso como les han dejado hacer un congreso para una actividad que está ilegal en España pero vamos a hablar de la adopción y el tema bueno yo estaba acabando con lo de antes perdón el tema de la adopción pues yo creo que es un tema que se debería de mejorar facilitar hacer más acuerdos con otros países y regularlo de una manera que fuera más accesible eso está claro hay muchos niños además ahora por ejemplo con el problema de los emigrantes todo lo que ha pasado 10.000 niños desaparecidos en Europa eso es algo que no tiene ni nombre y todo este tema vamos yo creo que es la piedra angular porque es curioso es curioso cuando vas leyendo estas cosas como incluso por ejemplo en California puedes adoptar embriones y dices bueno entonces ¿cuál es la piedra filosofal del asunto? porque resulta que esos embriones no tienen nada genético con los padres que han hecho la gestación subrogada sino sencillamente lo que han hecho es un contrato no hay más no hay nada ahí que eso que lo sustente y qué garantía tienen qué piensan después que van a obtener pues van a obtener un niño que es recién nacido al que yo voy a cuidar desde el principio y le voy a garantizar que va a ser una maravilla porque claro el niño que puedo adoptar a lo mejor ha tenido una experiencia traumática o algo y entonces a lo mejor me crea problemas porque si no no se entiende pero tampoco conocen los genes de un embrión adoptado o de un pues es que no es que la genética no es no es el futuro la realidad de las personas es su carga genética más el medio ambiente en el que ha vivido y las situaciones y todo eso a lo largo y su desarrollo como niño y como adulto al final va a crear una personalidad o sea no es tan reduccionista como hablar de los genes o de que acaba de nacer porque es curioso por ejemplo que no se está poniendo ninguna se están yendo a hacer gestación subrogada a países del este como Rusia o Ucrania donde evidentemente hay un problema muy serio de alcoholismo y que evidentemente se está dando la alarma de como los niños adoptados en los países estos muchos presentan problemas de alcoholismo fetal y luego tú resulta que te importa muy poco el ir a hacer una gestación subrogada a un país de estos poner tu carga genética o la que sea genética en esa mujer solo tienes dos contactos que es cuando llegas y cuando lo recoges al niño y con eso te crees que estás mucho más garantizado Yolanda yo creo que nuevamente mezclamos muchas cosas y el debate resulta imposible no, no es imposible porque estamos hablando de la adopción y las que estamos subrogadas no estamos separando no, no me informes lo siento no me informes bueno pues no te informes estás informando al público perfecto, a ti no vale, vale es verdad bueno pues entonces te recuerdo que la adopción prenatal la adopción embrionaria es una práctica muy habitual en España desde hace muchísimos años que precisamente no, no pero tú estabas hablando de la adopción de embriones y te recuerdo que la adopción de embriones que tú yo creo que tergiversas seguramente por desconocimiento no será solo en California no me desconozco en España déjame terminar no me acuses de desconocimiento por favor yo a ti no te he dicho nada creo que he sido muy respetuosa déjame que termine que ya verás que va a ser interesante ya va a ser interesante eso, dirigiros al público por favor la adopción embrionaria la adopción embrionaria es una práctica muy habitual en los centros de reproducción asistida en España desde hace muchísimos años fundamentalmente porque el proyecto de muchas parejas que pasa por la adopción cambia cuando le dices mire es que la adopción en su caso le va a tardar lo que le digan las autoridades civiles que no tiene nada que ver con nosotros sin embargo la adopción prenatal de embriones le permitirá a usted gestar esa es una situación absolutamente parangunable a la vida pero es que yo la entendí perfectamente pero es que el colectivo gay nunca va a tener opción a ese tipo de niños claro que no claro que no la gestación subrogada pero el colectivo gay en este momento sabe que no se va a modificar la ley porque no tiene bueno lo están intentando pero no tiene fuerza para construirlo porque ningún grupo político nos acaba de grabar perdona hace seis meses antes de que empezáramos algunas que a mí como siempre me ha tocado la voz cantante que fui la primera que salí en contra de todo esto hace seis meses yo lo vi muy mal que yo hablé con los partidos políticos pero igual si nos has dicho que su cohesión está todo el mundo de acuerdo no pero hace seis meses no hace seis meses no perdona cuando yo oí algo oí a un tipo político y además yo me puse en marcha y hablé con los grupos políticos que incluso alguno iba a congreso y se iba a tomar la decisión en congreso y he hablado he convencido bien pero hace dos meses no lo veía tan fácil que esto se iba a terminar ya ahora sí ahora estoy tranquila sé que este es un debate terminado pero yo también he entendido perfectamente vamos a ver yo también te vas a Ucrania a la maternidad subrogada o sea lo de los embriones por ejemplo y es verdad que en España eso está permitido ningún problema para eso hay gente que dona que dona el semen y eso me parece normal y óvulos es normal pero la misma garantía que tienes que es lo que yo te he entendido perfectamente si eso sale bien o sale mal si el niño tiene problemas es lo mismo que la maternidad subrogada porque quien te dice el problema del alcoholismo de Ucrania se está yendo a Ucrania con un riesgo porque hay un alcoholismo tremendo terrible y en Rusia no te digo nada el alcoholismo seguramente más en Rusia incluso y entonces es igual el riesgo una cosa que otra yo no sé simplemente porque quieren decir yo soy padre o soy madre y además esa esa obsesión que pueden tener es que yo creo que Blanca accede a la gestación subrogada quien no tiene opción a estos sistemas de reproducción asistida porque una pareja normal es que los hombres lo quieras como lo quieras es inclinable una pareja normal lo que acude es a la reproducción asistida de los embriones pero que el mismo riesgo que puede una cosa no todo el mundo que tiene un problema de fertilidad acude a la reproducción asistida hay mucha gente que cuando tú le cuentas que lo suyo solo se soluciona con reproducción asistida da un paso atrás y dice no nos vamos a la diputación a adoptar un niño por ejemplo eso pues perfecto yo cuando me refiría cuando he planteado la adopción de embriones yo me estaba refiriendo a que en los debates de gestación subrogada y en todo el conflicto este hay una sensación de propiedad por parte de los padres de la carga genética o de lo que va a ser ese hijo que es lo que justifica que ellos son los padres pero hay una madre en el caso concreto de que ni siquiera la carga genética es de los que piden el servicio de gestación subrogada de los padres o madres o lo que sea es que son cosas distintas pues en ese caso el único que realmente certifica que ellos son los padres es que han pagado ese servicio que han hecho un contrato con esa mujer es lo único que hay allí un contrato que permite que esta mujer en el momento que ella dé a luz ese niño o niños porque la mayor muchísimos son gemelares se los lleven entonces eso es lo que hay ahí no hay más y en el tema yo creo que una salida para los mucho más justa para los casos de dificultad o imposibilidad sería regular y facilitar la adopción y ese tema hay que trabajarlo mucho más el día que estuve en Madrid yo fui a congresos y llegué al final o sea con lo cual no vi el debate la diputada gallega que era la ponente del debate estaban haciendo debatiendo las medidas de adopción y ella es partidaria ella es madre adoptiva de dos niñas chinas ella es ella es partidaria de regularizarlo pero agilizarlo con garantías pero agilizarlo agilizar la adopción la adopción internacional era el debate sobre la adopción internacional pero luego yo les metí en el congreso ya en la anterior legislatura o una medida que tenían que meter en la adopción o sea el país que da que legaliza o legitima dar este niño como el país que recibe porque aquí no solamente hay una madre y un padre hay un país que cede y otro país que recibe tienen tienen durante hasta la mayoría de edad del niño que llevar un control de la vida de este niño que lo de la niña asunta no pase más se sueltan los dos no tendrá que haber una comisión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el que de vez en cuando tengan un seguimiento del colegio de cómo va este niño pero eso no complica también mucho las cosas y otra vez volvemos ha pasado ha pasado el otro día también de dos chinos que han maltratado a su niño bueno que le han ingresado creo que está vivo la criatura dos chinos que han adoptado un niño dos chinos varones o un chino y una china no un matrimonio chino que ha adoptado una niña también han hecho con Asunta pasa que Asunta la pone murió y este niño todavía está grave hay que hacer un seguimiento de eso tanto el país que cede como el país que recibe eso sí que creo que se va a meter una comisión en el exterior pero tú asumes que eso jamás impedirá que haya malas personas que en un momento concreto deciden ejercer su maldad hay unos países responsables de la vida de un niño tanto del país que es el país que entra pero eres consciente de que los padres y las madres que matan a sus niños lo van a seguir haciendo con sus legislaciones pero perdona para eso yo he dedicado mi vida y he conseguido cambiar muchas normativas en muchas legislaturas y en el caso además pero aquí estamos también algunas luchando para que esas leyes cambien y hemos conseguido cambiar la ley estamos ahora también cambiando la ley y en el caso además al hilo de lo que tú estás diciendo precisamente con la gestación subrogada no hay nada de eso nadie es responsable nada cero si me permites yo recordando a Clara Campamor que es a la que como asociación estoy obligada porque me comprometí que era su proyecto político el que tenía que reflejar desarrollar la asociación no otra cosa y no entrar en otras cosas en mis propias palabras expreso lo que Clara Campamor expresó en el Congreso de los Diputados al Ministro de la Gobernación que anunció que iba a llevar una ley al Parlamento sobre la regularización de la prostitución y con mis palabras o con las leyes que siempre son más interesantes digo mientras me quede un aire me quede un respiro jamás consentiré que mi país mi gobierno legitime la maternidad subrogada ella hablaba de la prostitución yo digo ni la prostitución ni la maternidad quiere decir que no permitiré y lucharé como estoy haciéndolo porque el cuerpo de las mujeres bajo ninguno de los conceptos se pueda poner en venta y encima eso sea legal más claro no se puede decir adelante última intervención yo no tengo ninguna conclusión para mí solamente yo haría una reflexión al gran público y es que los que nos dedicamos a la reproducción asistida nos tomamos esto muy en serio en contra de la gente que mete todo en el mismo saco y no hace distinguos a mí me parece que es completamente distinta la situación de una pareja de gays masculinos o de lesbianas femeninas que quieren tener niños que una pareja hombre y mujer que han sido iba a decir castrados fastidiados por un cáncer en el que hemos tenido que quitarle el útero las situaciones son tan completamente dispares que hay que individualizar igual que en la adopción hay que individualizar los casos y hay que sugerir a las autoridades civiles que favorezcan la legislación que favorezca la adopción y la haga más sencilla sin olvidarnos que la adopción internacional también tiene un puntito de demagogia cuando decimos que ir a otros países que tienen muchos niños perdidos puede ser también el hecho gestual de un rico que va a comprar un niño ¿cuál es el asunto? lo que quiero decir es que no hagamos ni demagogia ni amarillismo vamos a tomar los cosas en serio y vamos a consultar a los expertos que son los que cada día se enfrentan a los problemas que cada día tratamos de solucionar a los españoles y españolas que tenemos derecho a opinar y derecho a impedir injusticias y barbaridades como esa era mi minuto de conclusiones no ya pero te quiero decir que no expertos es que los sacamos los españoles de la los expertos no son solamente los que hacen la decisión también los que hacen un homosexual como una mujer que ha perdido el útero que quiera tiene los mismos derechos claro que sí pero sin hacer amarillismo ni demagogia yo de nuevo mi vida he hecho amarillismo ni demagogia y al final la vida y los años y el tiempo me va dando lo mismo poco a poco voy me he puesto años a veces yo después de pensar y meditar bastante esto pues yo claramente me he posicionado en contra de la maternidad subrogada por lo que he ido diciendo aquí pero creo que el punto un punto para mí fundamental en mi trabajo y en mi experiencia a lo largo de todos estos años es la salud de las mujeres y la salud de las mujeres no está suficientemente garantizada ni lo que se está haciendo tampoco hoy en día no se ha hablado mucho pero la donación de óvulos en mi opinión no garantiza tampoco la salud de las mujeres donantes de hecho ni la información ni cómo se accede a ella y en el caso de lo que dice es del desconocimiento no lo siento mucho es mi minuto solo lo puedes decir desde la mala intención o desde el desconocimiento yo trabajo en la zona minera desde hace 33 años mayor parte de la hora nunca has hecho donación de ovocitos a ver yo te puedo a ver no estoy diciendo yo tengo mis pacientes que vienen a mi consulta que además se ha hecho un programa muy interesante con diferentes intercambios de opiniones le dejamos a Sara que termine por favor pero sobre la subordinación matame sobre lo que ella quiera yo estoy hablando de la salud de las mujeres yo también yo también a la que le dedico mi vida doctor Neiro por favor yo llevo 33 años trabajando ahí yo no he hecho reproducción asistida pero si controlo los embarazos de casi todas las mujeres que van a las consultas de reproducción asistida que van a vuestras consultas privadas no van hasta vuestras consultas privadas y no es que se han quedado embarazadas el embarazo lo controlo yo seguro vamos a terminar así porque desde hace 33 años y luego las jóvenes que vienen a mi consulta de planificación familiar muchas han sido y son donantes de óvulos y tú no les garantizas la salud y yo lo que veo no porque yo no he hecho ese trabajo nosotros yo lo que quiero decir es que estas mujeres lo han hecho en la mayor parte de los informada porque la ley es muy garantista con la donación por favor yo te digo que estas mujeres estas mujeres jóvenes se están prestando a la donación de óvulos por ganarse un dinero de manera voluntaria lo que hemos dado ha multiplicado por cuatro o por cinco veces o por tres ahora sí lo que hemos hecho en este programa es dar argumentos y todos los aspectos que intervienen en este tema de la gestación subrogada que repetimos que está prohibida que está prohibida no son criterios políticos religiosos morales progresistas conservadores liberales sino personales además o sea es que interviene mucho y luego la conclusión personal de cada uno que nos está viendo pues que las traiga gracias a las opiniones que se han vertido aquí gracias por estar con nosotros gracias también a ustedes que nos siguen desde sus hogares recuerden la próxima semana una nueva cita aquí en temas de actualidad les esperamos bye